Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Yo soy Castelina, ¿sí? Con ese. Nada muchachos, hoy vamos a hablar sobre el legging de este Aliexpress. Yo diría que legging 2021. Vamos a hablar un poquito sobre la dupe de la colección Alight Diamond Dye de la Lululemon. Y también vamos a hablar un poquito sobre la dupe de la Alphalette. Así que no te lo puedes perder. ¡Empezamos! Voy a empezar con esta que traigo puesta. Antes de mostrarles el legging, quiero que sepas que les voy a dejar la descripción de los vendedores, cuáles te convienen, los precios, todas las informaciones, por si te interesa comprar alguna de ellas. Así que, nada, vamos a darle. Esta que tengo puesta, yo no sé si hay alguna dupe que no me entero o lo que sea, pero en verdad son fabulosas. Cuando la recibí como que no me gustó mucho, pero luego que me la puse otra vez dije, ¡Ay no, pero no está tan mal como yo pensé! Y voy a estar valorando desde el 1 hasta el 10, siendo el 10 la abalación más alta. Entonces, miren, por atrás me gusta. Extiende muchísimo y es a prueba de cintadilla. Lo que no me encanta de ella es que está muy arriba, me gusta más como un poquito más abajo. Yo diría que parece más capri y a mí no me favorece mucho ese tipo de legging por el tema de que no tengo muchas pantorrillas. Entonces, aquí tampoco me gusta mucho porque me molesta el chile. Pero lo demás está súper, súper bien. Me encanta la tela, es muy suave y se siente muy rica en el cuerpo. Y le voy a dar 8,5. Vamos a continuar con esta belleza. Miren qué color. Es que me encanta. Aparte que la tela es súper, súper suave. Me gusta su compresión porque como que se adapta pero no molesta, no aprieta. Se siente súper bien. Y también es a prueba de cintadilla. Es más larga que la anterior. Es justamente de ese largo que me gusta. Y ya dije que la tela es súper suave y me encanta, me fascina. Y creo, creo, creo que es una de mis, mis favoritas. Así que le voy a dar un 10. Y continúo con esta. A esta yo le llamo la romántica porque tiene un color súper sexy. Es que me encanta ese colorcito. Esta tiene un cortecito como que favorece a los glúteos. También tiene muy buena compresión. A diferencia de la otra color Army Green, la Army Green tiene como un poquito más de suavidad. Pero esta es como, se siente más si tuviera más nylon. O sea, se siente un poquito más gruesa. Pero igual me encanta. Y también entra dentro de mis favoritas 10. Continúo con la Barbie. Le digo la Barbie por el colorcito. Me encanta el color. Y voy a empezar por el material. La tela. Se siente muy suave. Y como, ay, qué ternura. O sea, se siente como si arropara tu cuerpo. Pero también siento que es muy delicado. O sea, es como un alguien que hay que tratarla con demasiada delicadeza. Yo creo que no la usaría para gimnasio. Sino como para una tarde o algo así. Porque en verdad es muy delicada. Me gusta el crunch porque es un crunch sutil. No es muy agresivo. O sea, no se ve como muy adentro. Adentro que incomoda. Y también es a prueba de squat. A pesar de que es un color claro. Me gusta eso. Aquí arriba no me gusta tanto. Porque siento que me hace dedo de camello. O sea, no me la puedo subir más. Y ya lo demás me parece fantástico. Si es para una tarde. Esta yo la usaría como para otra cosa. Pero para gimnasio está perfecta. Pero para gimnasio yo diría que le voy a dar un 7,5. Sí, sí. Es un poco muy delicada. Demasiado. La tela se daña muy fácil. De esta tengo dos colores. Esta y la gris. Y esta es la color gris. Mire lo que le comentaba acerca de su tela. A pesar de que yo la lavo a mano con mucha delicadeza. Si te pegas a algo de una vez como que se daña. Se rasca. Entonces, muy bonita y todas. Se sientan muy cómodas. Pero el material es muy sencillo. Sí. Muy delicado, diría yo. Pues ahora sí, señores. Vamos a separar a la gente que tiene cédula de menor. Con la que tiene mayores. Estas son ya mayores de edad. Estas licras. Hay que darle su respeto. Estas, señores, son las dupes de la colección Alay Diamond Dye. De la Lululemon. Y es que es que me fascina. O sea, de tela no vamos a hablar. Su respeto. Suave. Se siente como una segunda piel. Como una mantequilla. Algo súper buena. Y tiene una muy buena compresión. O sea, miren. Siento que como que recoge, pero no me molesta. Además, es una de las que más me favorece en los glúteos. Y eso es lo que todos buscamos. A mí, la verdad. Resalta como todo lo que uno tiene. O sea, como que lo pone bien, todo bien. Me encanta ese color, ese diseño. O sea, yo estoy enamorada de esta ley. Full, full que sí. Además que el precio está increíble. Yo vi como, voy a dejar el precio real por ahí, pero si no mal estoy, creo que 16 a 17 dólares. Cuando la original está a 111 dólares. Y es lo mismo. O sea, tengo tres colores. Te voy a mostrar los otros dos. Este azulito que también me fascina. Es muy, muy suave. Todas las leyes que le he mostrado son nulo small. Sight small. Excepto la que le voy a mostrar ahora, que es de esta misma. Es el mismo vendedor. La diferencia sería que la que le voy a mostrar ahora no tiene esta costura. Déjenme ponerla para explicársela con media puesta. ¿Cuál sería la diferencia entre esta a la que le voy a mostrar ahora? Esta es la última de estas. Y miren la diferencia. Este es sin costura. Y esta tiene la costura aquí adelante. La tela también varía un poquito. A pesar de que es del mismo vendedor. Esta se siente más como licra. Como más fina y más como en licra, así. Sin embargo, esta se siente un poco más gruesa y más suave. Como más tipo pana. Como más, por favor acaríciame. Esta se siente más como tipo licra. Estas yo la pedí small. Sin embargo, esta es XS. Y para ser honesta, prefiero estas. Aunque esta me encanta. Esta tiene su 10. Bien merecido. Pero esta le voy a dar un 20, algo así. Un 50. Y para finalizar, le guardé esta belleza. Esta es la dupe de la Alfred. Señores, mi respeto también. Es bien gruesa. Es una tela súper fuerte. Sin embargo, aquí en el área de los glúteos es más fina y más flexible la tela. Haciendo que tus glúteos se vean como más desahogados y más cómodos. También tiene aquí un crunch. Lo cual es bien sutil. Que eso me gusta porque uno siente como que tiene algo muy apretado ahí atrás. Y este corte aquí también favorece bastante a los glúteos. Tiene muy buena compresión. Para mi gusto, tiene demasiado. Y aquí adelante también me hubiese gustado que la compresión sea un poquito más abajo. Ya que como yo soy mami reciente, de un año. Todavía me queda una pancita que hay que trabajar. Y sería muy, muy conveniente para mí que tenga un poquito más de compresión ahí abajo. Evitando como que... Ok, pero igual si tú no tienes esa pancita, te va a quedar fabulosa. Y nada, me encanta. De esta a esta también le voy a dar un 9,5. Porque está súper chula, pero siento que tiene mucha compresión para mí aquí arriba. Pues nada mis amores, hasta aquí ha sido mi video. Espero que te haya gustado un montón. Y que haya valido la pena verlo hasta el final. Y ya ustedes saben señores, suscríbanse, activen la campanita. Por ahí viene un muy buen video acerca de algunas informaciones sobre el fitness. Así que ya ustedes saben, hasta una próxima entrega. Bye, bye.